La franquicia survival horror más exitosa de todos los tiempos vive un nuevo y dorado resurgir. Tenemos que reconocer que Resident Evil vivía un marcado declive tras su sexta entrega. Aunque sus más acérrimos seguidores se acerraban a la esperanza de verla regresar a sus tiempos de esplendor, la mayoría del público objetivo empezaban a tacharla de animal moribundo. Por suerte para todos, la séptima entrega optó por desmarcarse del camino agorero que había tomado la serie, optando por renovar todos los aspectos del juego y devolviéndole la esencia que un día la hizo grande. Con las ideas claras de que es lo que demanda el seguidor de la saga y el potente motor gráfico re-engine para respaldar el proyecto, Capcom se armó de valor y nos trajo uno de los mejores remakes de la historia con Resident Evil 2. La fórmula funciona como un reloj suizo, prueba de ello es la expectación que está creando el regreso de Nemesis en su obsesiva caza de stars con el regreso de Resident Evil 3, siguiendo los pasos de su antecesor. Y la cosa no queda ahí, ya que sabemos que la octava entrega numerada ya está en el horno. Ambientación medieval para Resident Evil 8 de esta forma llegó este nuevo rumor a la redacción, lo cual provocó el escepticismo y las bromas a partes iguales. Resident Medieval? Chris Redfield mandoble en mano, cercenando cabezas zombies. Obviamente se trataba de una confusión por la traducción y lo que nos viene a decir este nuevo rumor es que el escenario elegido para la nueva aventura es algún país de Europa del Este, con arquitectura medieval, castillos y catedrales. En definitiva, algo parecido a lo que pudimos ver Resident Evil 4. Ya os comentamos recientemente rumores sobre las nuevas criaturas que se suponen para Resident Evil 8, como hombres logo. Este nuevo rumor procedente la web Relion Horror viene a ampliar toda esa información. Para ello nos dejan un listado de todo lo recabado hasta la fecha. El rumor sobre el reinicio del desarrollo de Resident Evil 8 es incorrecto. Las discusiones sobre el diseño del logotipo y si el juego tiene un 8 en el título son inútiles en este punto ya que las cosas aún pueden cambiar mucho. Emplazamiento. Europa del Este o un país adyacente a esa área. Pueblo y un paisaje nevado. Habrá un castillo, pero es más pequeño que el de Re 4. Escenario y diseños de enemigos ambientados en el Mediés. No serán hombres lobo reales, sino criaturas parecidas a lobos. Una o más brujas tratarán de dar caza a Ethan. Algunos de los zombies llevarán armadura de caballero y empuñarán espadas. Más acción que en Re 7. Probable regreso de Chris Redfield con un giro argumental. Y hasta aquí todo lo que sabemos, esperamos traerles noticias confirmadas en cuanto vayan viendo la luz. Para más vídeos y información de lo que pasa en el mundo, no olvides suscribirte y darle apoyo a los vídeos para traerlos más seguido en mi canal. Hasta pronto.